¿Giovanni tiene que estar de arranque en el segundo partido? Es que... No, si vienes a dudar aquí, no vengas. Aquí vienes a contestar sí o no. Tiene que jugar alguien en esa posición, ¿no? Ok, ¿quién? Pero para ti va. ¿Tiene que ir Giovanni o no tiene que ir Giovanni? Es que para lo que vi ayer, no está ni Giovanni. Escúchame, 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 escúchame. Para mí no está Giovanni, para mí no está Roger y para mí tampoco está Ibargüen. ¿Y cómo van a ganar según ustedes entonces? O sea, esa es la preocupación. Dicen que van a ganar. A ver, a ver, a ver, ¿qué dicen ustedes? Tú dijiste que la posición en la tabla, ¿no? Entonces la posición en la tabla significaría que América va a ganar en Monterrey. Porque perdió ayer, solo que yo haga mal las cuentas. Tú piensas que la América va a ganar en Monterrey, que por la posición en la tabla va a pasar Tigres. Ok, entonces América va a ganar para ti el partido. Sí, no para avanzar. Pero si no está ni Giovanni, que te preguntan, Mau. Pero es que es un gol, Ángel, pero eso, para lo que yo digo, es un gol. Ah, porque gana 1-0. Sí, yo creo que América puede ganar 1-0 y tener ahí la eliminatoria. Pero no le va a alcanzar, no le va a alcanzar. Ahora, me estás preguntando, ¿tiene que arrancar Giovanni? Pues sí, que arranque. Sí, sí, sí. Lo estás motivando muchísimo, me estás entendiendo más de lo que estoy. A ver, pero no lo suelta todo el torneo. Tiene que jugar Iván. Claro, como él lo trajo, como seguramente, yo creo, mira, esto es lo que yo creo en un imaginario. Santiago Baños le debió hablar. Mauricio, ¿qué te parece Giovanni? Le digo, tráetelo ya, tráetelo ya. Pero ¿te acuerdas del gol que hizo con la selección cuando el Chepo dirigía aquel sobre Estados Unidos? Tráetelo, Santiago Baños. No, no, yo con Santiago Baños no hablo hace mucho. Con Giovanni ayer platicé, me dio gusto verlo, me dio gusto saludarlo. ¿Qué me dijiste? Que merece, que merece volver. Y te lo dije ayer y no me da pena esto. Y me lo estás preguntando porque crees que no lo voy a repetir aquí. No, no tengo problema, lo digo, lo digo. Que me daba gusto que tuviera ayer la oportunidad de arrancar un partido tan importante en la cancha del Estadio Azteca. Y que lo merecía. Porque creo que le viene una lesión muy fuerte en un momento que él podía retomar un nivel físico y futbolístico. Ayer nos demuestra que otra vez futbolísticamente se queda corto. Es que la causa no es contra Giovanni. La verdad es que Giovanni no anda bien físicamente. Pero si no, ¿quién? Por lo menos Roger Martínez. No, 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 a ver. Álvaro, 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 la que gritaste ayer de Roger Martínez, ¿ya la ha visto otra vez? Dime, dime, ¿ya la ha visto otra vez? Eso es, para Roger es detrás, tiene que ir, yo no digo que acabe en gol. Tiene que ir al arco, es un bombón, le queda la pelota ahí. La manda a tres metros por un costado. No, no, o sea. ¿Quién tuvo mejor torneo, Roger o Giovanni? Roger. Y sin ser el mejor, ¿eh? Roger sin ser el mejor. ¿Quién tendría que jugar, el que tuvo mejor torneo o el que estuvo lamentablemente lesionado? Roger. Pero Roger no está bien. Bueno, pero no... A ver, busquemosle, a ver. Busquemosle otra cosa. Roger. Busquemosle otra cosa. Ya lo dije yo. Quita a Roger y quita a Giovanni. A ver si Nico Castillo está recuperado. Debe ser Nico. Debe ser Henry. Irgino Viñas. Debe ser... Ah, bueno, está bien. Órale. Ah, mete a Ibargo. Digo, este, Roger. No. Sí, a ver. ¿Por qué no? No, si es así. Si es con Nico. Henry, Nico. Si es con Roger. No. Renato. No. Si es así, no. Si es así, para mí no. ¿Por qué no? Si es así, yo jugaría entonces con Ibargo en por izquierda. No con Roger. Entonces, ¿mandas a la banca a Roger? A Roger iría allí. Si es así como tú dices, jugando con dos puntas. ¿Pero por qué mandas a la banca a Roger? Si es de los mejores futbolistas que tienen. A ver. Eso de los mejores. Tampoco no te muestro la tuya. Eso de los mejores. Tú hace dos años dijiste que iba a ser el Salvador Cabañas. A ver, yo no puedo entender. En el mano a mano. Yo no puedo entender que Miguel llegó y dijo, ¿Dónde meto a Roger? Jugaba como nueve. Luego como nueve y medio. Ah, no, bueno, pues con Colombia juega por izquierda. Lo meto por izquierda. No hubiera sido dos partidos. Por eso, Mau, tenía titularidad siempre.